Hola a todos amigos de YouTube, yo soy Marisa. Para los que no me conocen, hoy les voy a presentar una nueva sección que vamos a tener en este canal. Hace bastante tiempo yo ya quería traer un contenido diferente, que no fuera de tecnología o de jailbreak, a este canal. Y bueno, me surgió la idea de enfocarme en el contenido de entretenimiento, pero que también a su vez fuera educativo. Y fue así como surgió el proyecto de Nuevas Mentes. Puede que ustedes en el pasado ya hayan oído hablar de esto. Y es porque este era un proyecto que yo tenía independiente al canal. Tenía un canal secundario donde se subía ese contenido, únicamente subí un par de videos. Y al final decidí que era mucho mejor subirlo a este canal, que es mi canal principal y que tengo una mayor audiencia. Es un contenido muy interesante, va a ser un contenido, como les digo, de entretenimiento, pero a la vez educativo. Van a ser tops inteligentes, tops de entretenimiento y test que voy a estar subiendo en esta sección. Por supuesto, esto no quiere decir que se vayan a ir los videos de jailbreak, de tweaks, los unboxings, nada de eso se va a ir. Todo eso va a permanecer en este canal. Así que, pues, esta es la primera probadita de lo que planeo hacer. Así que, por favor, chequen el video que les traigo a continuación, apóyenlo, pónganle me gusta y, por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Cualquier comentario es bueno. Así que, bueno, los dejo con el video. Muchas personas se creen lo suficientemente observadores y con una gran agilidad mental para diferenciar fácilmente los objetos ocultos en una prueba de percepción visual, mientras que para otros resulta completamente difícil y tardado encontrar una diferencia en una imagen. Inclusive les llega a ser muy muy difícil diferenciar un perrito escondido entre cientos de pandas. Así que tú, ¿quieres saber qué tan buena es tu velocidad mental? Es simple, solo debes observar las siguientes 10 imágenes y encontrar los objetos ocultos y secretos que se esconden en ellas. Dato, si resuelves cada una en menos de 15 segundos, felicidades, eres un genio. Así que hoy te presento 10 divertidos acertijos visuales que pondrán a prueba tu mente. Recuerda que si necesitas más tiempo para visualizar alguna de las fotografías, no hay problema. Puedes tomarte el tiempo que desees simplemente pausando el video. No todos podemos hacerlo en 15 segundos. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Encuentra la estatuilla de Oscar escondida en la siguiente imagen. Tienes 15 segundos para encontrar al gatito en esta imagen. Otro más de perritos. Encuentra a los dos diferentes. ¿Puedes encontrar al panda? ¿Se te escapó el panda? No te preocupes, puedes buscarlo también entre estos muñecos de nieve ¿Te parecen muy fáciles? Es tiempo de aumentar la dificultad, encuentra el cuadro diferente ¿Aún te pareció fácil? Ahora vamos con esta, encuentra el círculo diferente En la siguiente deberás encontrar al perrito escondido entre los pandas Las últimas dos serán probablemente las más difíciles de todas Si ustedes realmente tienen una gran vista, van a poder localizar cada uno de los objetos en 15 segundos Si no, no te preocupes, no todos logramos percibir tan rápido las cosas ¿Estás listo? Bueno pues vamos con la primera En esta deberás encontrar a las 5 vacas escondidas En la siguiente imagen deberás ser capaz de encontrar 4 caras humanas y 2 animales ocultos ¿Qué tal te pareció esta prueba? ¿Muy difícil o muy sencilla? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios, no olvides compartir este video con todos tus amigos Para que los pongas a prueba en cuanto a su observación y su agilidad visual No olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones Por supuesto te están apareciendo las redes sociales en la pantalla Y esto fue todo, muchas gracias por haber visto Nuevas Mentes Gracias por ver el video